La ventaja aquí es de que puedo invertir desde un dólar diario, entonces podría ser decenas de diferentes campañas, ¿correcto? Entonces vamos a llamarle esto turismo para extranjeros. Bien, ok. Se dirige a diferentes países, ¿no es cierto? Es más, voy a hacer tres campañas. Voy a hacer una para extranjeros que viven en Canadá. ¿Te parece? ¿Correcto? Bueno, entonces vamos a poner acá Canadá. País. Una ventaja, digamos, de Facebook es de que si son algunos países importantes como Estados Unidos, podrías elegir inclusive ciudades. Lo cual es mucho más, inclusive la ciudad misma, ni siquiera el Estado. Y a veces funciona, sobre todo tengo alumnos que exportan, y exportan productos peruanos, Estados Unidos. Entonces, en vez de mandar publicidad a todos Estados Unidos, mandan publicidad a donde llega mayor porcentaje de comunidad de peruanos. Entonces, digamos, ese es el punto, ¿no? En Canadá hay alguna ciudad, Totahua, no sé, alguna que creas que sea la más representativa, que, no sé, Montreal. O no. O le ponemos Canadá nomás. Ok, le ponemos Canadá. Pero recuerda de que, imagínate que en tu presupuesto de mil dólares vas a destinar 100 dólares a Canadá. Si yo fuera tú, haría 5 campañas de 20 dólares, inclusive, para diferentes ciudades. Entonces, ya van a ver ustedes por qué. Los precios, inclusive, bajan también, cuando uno es eficiente. Ya te voy a explicar por qué bajan los precios. Ok, vamos a ponerte, en este caso, todo Canadá. Tu público, los que van a visitar, los que van a hacer trekking, yo sé que hay de todas las edades, yo lo sé. Pero, digamos, cuáles, en estadística, no sé si se acordarán alguna vez, habéis visto algunos de estos cuadritos, le llaman percentiles. Digamos que esta es la cantidad de población. Vamos a poner una cosa así. Digamos, acá está, acá está la edad. Entonces, tenemos de 0 a 10 años, de 10 años a 20. Y el gran porcentaje se encuentra, digamos, entre 20 y 35, digamos. Está hecho un poquito mal mi cuadrito, digamos. Pero, y acá baja, ¿no? Una cosa así. Acá también. Entonces, ¿qué significa esto? De que sí, si bien tú me dices que hay, inclusive niños haciendo trekking, y también hay abuelitos haciendo trekking, está bien. Pero, ¿cuál es el porcentaje que tiene más uso en el trekking? Ok. Entonces, enfoquemos la publicidad en los que van a consumar. ¿Qué pasa? Yo no digo, o sea, no discrimines, ¿no? Pero, si vas a poner publicidad acá, de repente le hacen gris, pero decís, qué bonito, pero no puedo viajar porque no puedo comprar. O sea, otra vez, no quiero discriminar, pero tengo que, ante mis recursos escasos, tengo que invertir en los que son más probables. Correcto. Ahora, también se puede hacer un paquete para adultos mayores, que son muy rentables, te diré, porque son, es turismo de lujo. Ellos están jubilados, tienen todos 3 millones de valores en ahorros y mucho tiempo libre, exactamente. Entonces, es un mercado muy interesante. Pero, en este caso, pusimos 25 y 35, ¿no? Correcto. Y, aún así, podría ser, inclusive, por presentiles. Entonces, Facebook es bastante amplio. Ok. ¿Hay algún tipo de orientación más hombres-mujeres o es indiferente? Indiferente. Ok. Inglés, francés. Entonces, habría que ver, ¿no? Un poquito, este, qué parte de, de a qué ciudad vamos a enfocarnos. Hay que hacer un poquito más de, tú, tú lo sabes, en realidad, porque tú has estado investigando, debes tener estudios de mercado para el tema del turismo. Entonces, tú tienes que trabajar el tema de Facebook mucho más, este, mucho más, este, digamos, enfocado, ¿no? No siempre la gente completa su estado de, si están casados o solteros, este, si tienen educación. Pueden ustedes, si quieren hacerlo más, más segmentado. Más segmentado. Pero, este, como les digo, no necesariamente se llena. Así que, depende de ti, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, no se llena mucho, así que, yo lo voy a dejar sin datos demográficos. Intereses también. Podrías, este, deportes, actividades al aire libre, pero otra vez, podría generarme cierto grado de, no sé, ¿viste que cambié un número por acá? ¿Hace un ratito? ¿No? Entonces, de alguna manera, este, al hacer esto de acá, podría bajar la cantidad de mi mercado. Lo cual es bueno, pero, de repente, también, puedo sasgar algunos que, recuerda que no todos completan su perfil. Entonces, no todos completan sus intereses. Entonces, hay doble, doble, digamos, doble filo en esa parte. Comportamientos también, en fin, ¿no? Entonces, yo, usualmente, para el caso peruano, no lo utilizo. En el exterior, sí, la gente llena un poquito más. ¿Correcto? Hay otras cosas adicionales que se pueden trabajar. Bien, entonces, tú tienes una inversión de publicidad de mil dólares mensuales. ¿Correcto? ¿Cuál va a ser tu mayor mercado? ¿Los extranjeros o los peruanos? Extranjeros. ¿Qué porcentaje? Así, un palo más o menos, ¿70-30? Ok. 70-30. Puse mil dólares a propósito, justamente para hacer la campaña. Tengo acá 700, y acá tengo 300. Ok. Bien. Yo sé que todavía es información que la estás trabajando, pero, digamos, tus mercados son americanos, estadounidenses, canadienses y europeos. De repente, de repente, los canadienses representan un 10% de los extranjeros. Y en este caso sería un 7% global. Y en este caso sería asignarle un, asignarle 70 dólares. Digamos, ¿no? Otra vez. Esto estamos haciendo, estamos haciendo supuestos que lamentablemente lo vamos a tener que recién comprobar cuando pasen los meses y preguntemos a la gente cómo llegó. Y eso va a hacer que la campaña sea dinámica. Vamos a tener que modificar otra vez todo. Por eso es que le decía de que hacer publicidad es una cosa de cambiar, modificar, mejorar. Entonces, en este caso, 70 mensuales. Estamos hablando de 2.4 más o menos diarios. Sí, ¿no? Más o menos. Por ahí. No, me equivoco. Sí, no. A ver, vamos a hacer menos. Tengo 70 dólares entre 30 días. 2.3. 3, 3, 3. Tú puedes hacer una campaña homogénea en el sentido de que se haga todos los días. O puedes hacer una campaña de golpe, ¿no? Quiero invertir 70 dólares y que se acabe. Si se acabe en 7 días, se acabe en 7 días. Se acabe en... Si se acaba en... En un mes, se acabe en un mes. Tú puedes definir todo eso de ahí. También por temporadas, ¿no? De repente, en ese momento, en esa época, en la que los canines se viajan, entonces la eliminas. Tienes que jugar mucho esa parte de ahí. Sí. Tienes que estar todo el día aprendiendo, ¿no? Me pasa a mí, por ejemplo. Nosotros hacemos publicidad básicamente para la página web, pero en meses bajos, como diciembre, hacemos publicidad con Facebook. Nos apoyamos mucho en el primer diciembre, porque son meses muy bajos. La gente está, pues, en compras. Entonces, tenemos los cursos los miércoles y la publicidad tiene que ser hecha los días jueves y viernes para que tengan una semana para informarse. A veces nos olvidamos y dejamos prendido el Facebook o la publicidad del miércoles. Y la gente le hace click a publicidades pasadas. Entonces, hay todo un tema de trabajo diario que hay que revisar. Bueno, puedes empezar a partir de hoy o puedes planificar, ¿no? Planificas para todo el mes y dices, bueno, esta publicidad va a empezar a partir de la próxima semana y va a terminar tal fecha, ¿no? Bien. Ok. Y esto vamos a llamarlo Canadá 2535. Ok. Bien. Bueno, tenemos que agregar imágenes, ¿correcto? Las dimensiones, en realidad, digamos, puede ser una imagen grande, ¿no? de 1200 por 628. Vamos a poner acá. Porque lo que va a hacer ellos es lo van a reducir. Yo recomiendo hacer una imagen en realidad pequeña que tenga las mismas proporciones de largo y alto. ¿Por qué pequeña? Porque usualmente, si lo hago muy grande, a veces el sistema de Facebook, comprimirlo, lo distorsiona un poquito. ¿Correcto? Entonces, vamos a hacerte la campaña de publicidad. Bien. Entonces, es importante que si vas a invertir en publicidad y tienes un diseñador gráfico que te haga el logo, contrátalo también para que te haga un poco de identidad gráfica para las redes sociales, en ese caso, también para la publicidad. A veces es un... ¿Un diseñador gráfico? Ah, como vamos a invertir mil dólares mensuales, son 12 mil dólares, toda la publicidad se va al tacho si el aviso es casero. Debería hacerlo un profesional. En este caso, el diseñador gráfico que te hizo la marca, el logotipo, la identidad cooperativa, también debería hacerte las publicidades, para que tenga una... Se llama línea gráfica. Una línea gráfica. Y de repente, en el break, en el descanso, voy a buscarles uno de telefónica para que vean que los avisos inclusive tienen una línea. Entonces, cuando tú ves un aviso, a pesar de que estés a lo lejos, sabes que es telefónica. Porque está asociado. Eso es realmente lo que uno tiene que lograr. Si tú lo haces diferente, va a depender mucho. Entonces, vamos a hacer uno por ahora 1.200 y 6.28. Voy a ser más pequeño. De repente, 600 la mitad y la altura 314. Correcto. Bien. ¿Puedo usarte luego para trabajarla y te la paso si quieres? Ya. Perfecto. Para trabajarla. doing como para trabajarla la manera Gracias por ver el video.